Como ya les decía la semana pasada, les recuerdo que hoy día iniciamos nuevamente el ciclo de estudio de la sesión número uno. Muy bien, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Buenos días a todos los que ya están conectados el día de hoy. Un minuto, por favor. Perfecto, vamos a proyectar. Buenos días, Katherine, Rodrigo Noram, buenos días. El ciclo de estudio se compone de diez sesiones, donde todos los días nosotros estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Esta semana viene el ciclo de estudio con algunas modificaciones. En esto que estoy proyectando, no están las modificaciones todavía, espero poder presentárselas mañana. ¿Por qué? Porque la segunda semana tenemos dos feriados. Tenemos feriado el jueves y el viernes. Treinta y uno y primero de noviembre. Eso va a ocurrir la segunda semana del ciclo. Nosotros no hacemos clases los días feriados, por lo tanto, ¿qué hacemos en esta oportunidad? En una sesión de estudio siempre se juntan dos temas, que son temas que son relativamente cortos y se pueden abordar en una sola sesión. Entonces, yo les voy a contar mañana cuáles son los temas que vamos a juntar en esta oportunidad, porque, como ya les decía, la segunda semana del ciclo los vamos a encontrar con estos dos días feriados. ¿Bien? Hoy día, para iniciar, vamos a comenzar por los siniestros de tránsito, que es la sesión número uno. También quiero recordarles que en nuestra plataforma ustedes van a encontrar muchos recursos de aprendizaje, temarios, podcasts, audiolibros, etc. Por supuesto, están disponibles para que ustedes no se ocupen y, de alguna forma, refuercen el estudio que hacen diariamente. Como segunda recomendación, lean el libro. Nosotros, las clases que hacemos todos los días son resúmenes de las partes más importantes de cada capítulo. Hay capítulos que son más cortos, hay capítulos que son más extensos, pero en este caso son resúmenes y, claramente, es importante que ustedes también hagan una lectura del libro para la conducción en Chile. Muy bien, como refuerzo a su estudio. Y, por supuesto, participen de las clases, que es en las clases donde se aclaran muchas veces cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien, esas son las recomendaciones. Y la última recomendación, trátenle lo posible de llegar al 90% en su plataforma de estudio. ¿Por qué? Ojalá alcancen a realizar más de 100 test. ¿Por qué? ¿Por qué tantos? Porque recuerden que en la plataforma municipal, ustedes se van a encontrar con una plataforma que tiene más de 1.500 preguntas, y a usted, al azar, le van a tocar 35. ¿Ok? Entonces, mientras más te realicen, mucho mejor preparados van a estar para poder identificar estas preguntas. ¿Muy bien? Perfecto. Y no fallen en el examen final. Buenos días a las personas que van llegando. Buenos días, Amanda. Caroline. Buenos días, Belén Torres. Giovanna. El Lodge. Buenos días. Muy bien, vamos a comenzar entonces sesión número 1, los siniestros de tránsito. Comenzamos el ciclo de estudio nuevamente el día de hoy. Jacqueline. Buenos días. Belén Torres. Solo con test inteligentes puedo aumentar el porcentaje. Tengo el 96% y no podía aumentar el porcentaje. Lo que pasa es que cuando tú llegas al 90%, Belén, ya el subir los porcentajes se te va poniendo, la plataforma te va poniendo más desafío. ¿En qué sentido? Que tienes que hacer varios test para poder ir subiendo los porcentajes, ¿ya? Y no solamente basta con hacerlo, sino que también hay que aprobarlos. Por lo tanto, mientras más test aprobados tengas, mejor vas a poder ir subiendo. Pero ya del 90% para arriba, la plataforma se pone un poco, entre comillas, más lenta y te obliga a hacer más test para poder subir el porcentaje. ¿Ok? Edinson. Buenos días. Perfecto. Muy bien. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Aquí nos vamos a el caso, a donde dice temarios. Para las personas que no saben o no tienen el libro para la conducción en Chile, nuevo libro del conductor que se actualizó este año en el mes de agosto. Aquí usted lo puede descargar, donde dice libro versión online. Usted puede descargar el libro y si desea lo imprime también. Muy bien. Entonces vamos donde dice temarios B. Y aquí están todos los temas que vamos a realizar. Y aquí está el tema número uno. Los siniestros de tránsito. Muy bien. Comencemos. Yeseni, buenos días. Yeseni, buenos días. Sí, aprobaste el teórico. Felicitaciones, Yeseni. Por supuesto, de parte de todo el equipo de Practicates, muchas felicitaciones. Me imagino que te faltan las otras pruebas. Espero que puedas aprobar, por supuesto, el... No sé si ya diste el psicotécnico, el práctico. Espero que pronto, por supuesto, puedas tener tu licencia de conducir. Camila Moraga, buenos días. Bienvenido. Comencemos. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre el tema de los siniestros de tránsito desde su costo humano y material. Hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan. Y estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. Vamos a ver alguna visión global y datos locales. Este capítulo en particular es un capítulo que tiene muchos números. Ya, por lo tanto, es bastante numérico. Hay que aprenderse los números, ya que son estadísticas que van a aparecer de manera textual en su examen. Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. ¿Qué podemos puntualizar al respecto? Que los jóvenes entre 15 y 29 años son la población de mayor mortalidad. En este caso estamos hablando de una población en general. Estamos hablando tanto de conductores, peatones, estamos hablando de ciclistas, motociclistas. Estamos hablando de esta edad, de alguna forma, de todas aquellas personas que componen el tránsito. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido, en un siniestro de tránsito, sufren su pérdida, según estudios recientes. Estamos hablando de todas las personas que rodean a este fallecido. El impacto económico alcanza el 2% del PIB, según la OMS. Cuando hablamos del PIB, estamos hablando del Producto Interno Bruto. Estamos hablando del costo de un país. Según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos. En este caso, tenga claro que sus decisiones sí afectan a otros. Muchas personas creen que conducen solos. Y fíjese que usted no conduce solo o sola. Usted conduce con mucha gente a su alrededor. Por lo tanto, si usted va a tener un mal conducir, claramente que puede afectar a personas completamente inocentes que no tienen nada que ver con su mal conducir. Por lo tanto, tiene que hacerlo bien. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Los costos de los siniestros de tránsito, en este caso, solamente son 4. ¿Cuáles son? Primero tenemos los costos de salud, que son tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. Claramente una persona que sale dañada físicamente por un siniestro de tránsito, claramente que necesita atención médica. ¿Verdad? Tenemos también los costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos. Una persona que ha sufrido un siniestro es muy probable que haya quedado con muchos temores, crisis de pánico, y a lo mejor el tratamiento no solamente va a ser físico, sino también un tratamiento psicológico que trate estos factores emocionales que sí salieron dañados en un siniestro. Pérdida laboral durante la rehabilitación. Muchas personas, en este caso, son sus propios empleadores, no tienen contrato de trabajo, hay muchos que no tienen empleo, y hay otros que pierden el empleo durante este proceso. Los costos materiales, daños a vehículos y cargas, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. En este caso, los costos materiales. Claramente, en un siniestro se dañan vehículos, se dañan casas, voces, etc. Costos administrativos, legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Claramente, existe un responsable de este siniestro, y claramente va a tener que abordar toda la situación también en temas legales y administrativos. ¿Verdad? Por lo tanto, en resumen, los costos de los siniestros de tránsito son cuatro. Costos de salud, humanos, materiales y administrativos. Se nos dice que los siniestros de tránsito son evitables. No son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar. Se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurre. Algunas razones que explican claramente por qué estos no son accidentales, es por qué aumentan cuando llueve. En los siniestros nocturnos mueren más personas, y quienes manejan ebrios provocan más siniestros. Por lo tanto, estos son factores de riesgo que hay que considerar. El conocimiento de estos factores de riesgo descritos en este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. Las estadísticas de los siniestros en Chile, como promedio en los últimos cinco años, aproximadamente 7.700 personas resultaron lesionadas graves en los más de 82.000 siniestros de tránsito que se producen en este caso al año. ¿Verdad? Tenemos también, en este caso, según esta imagen que tenemos aquí, las probabilidades de sobrevivir a un atropello según la velocidad del impacto. Un vehículo que viaja a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene solamente el 90% de probabilidades de sobrevivir. Si el vehículo va a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene solamente el 50% de probabilidades de sobrevivir. Y por último, si el vehículo va a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir. Lo que quiere decir que sobre los 60 kilómetros por hora, 65, 70, 80 kilómetros por hora, claramente que las probabilidades de sobrevivir son mucho menores o casi nulas. ¿Verdad? Zonas, horarios y peligrosidad. Tenemos un gráfico que habla sobre personas fallecidas y otro gráfico que habla sobre cantidad de ciencias. De caso. Se dice que las personas fallecidas en zona no urbana corresponden al 63%. Y la cantidad de siniestros en zona urbana corresponde al 80%. ¿Qué tiene que ver esto? La mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en los siniestros en zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas, los fines de semana y feriados. En este caso, el factor principal del porqué de esta estadística tiene que ver principalmente con la velocidad. En zonas no urbanas se circula a mayor velocidad. Puede ser hasta 100, hasta 120 kilómetros por hora, según lo indique una señal de tránsito. Lo que quiere decir que se circula, si se circula a mayor velocidad, claramente que el porcentaje de fallecimiento en un siniestro va a ser mucho mayor, ya que el factor velocidad es determinante en saber si se sobrevive o no a un siniestro. Cuando hablamos de un siniestro de tránsito, estamos hablando en zona urbana con un 80%. Cuando hablamos de zona urbana, hablamos de la ciudad, ¿verdad? Hablamos de la ciudad donde nosotros podemos circular por lo menos hasta 50 kilómetros por hora, según lo dice la normativa. También tenemos mayor señalización ética. Tenemos cruces, tenemos semáforos, tenemos demarcaciones. Existen todas las señales del tránsito en ese lugar. Por lo tanto, la velocidad a la cual circulas también es menor. Lo que quiere decir que, como se circula a menor velocidad, pueden haber mayor cantidad de incendios porque hay mayor tránsito vehicular. Pueden haber colisiones por alcance, choques por alcance, etcétera, 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 donde una persona puede resultar con lesiones menores, quizá un esquince de cuello, una fractura, pero menos fallecimiento. Pueden haber más siniestros, más colisiones, más choques, pero menos fallecimiento principalmente por la velocidad y la cantidad de señalización ética que existe. Muy bien. Perfecto. Entonces, en resumen, la mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 80%. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 63%. La mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 35.000 en promedio al año. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y fines de semana, normales. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en horarios de menor flujo vehicular. Según las estadísticas y los números más importantes, Atención que estos números van a aparecer en su examen. En Chile se producen 82.000 siniestros al año. También hay 1.600 fallecidos al año. 450 personas atropelladas al año. 4 a 5 mueren diariamente. Y 7.700 lesionados graves. La edad y recurrencia de la siniestralidad. Aquí se nos da un porcentaje y se nos indica que los jóvenes entre 18 y 29 años son los que más siniestros provocan. Y además son los que más siniestros provocan y los que más fallecen, con un 29%. Entonces, entre 0 a 17 tenemos un 2%. Entre 30 a 39 años un 20%. 40 a 49 años un 18%. 50 a 59 años un 16%. 60 años y más un 16% nos informan un 1%. ¿Qué tiene que ver principalmente? ¿Qué factor se le atribuye a esta edad? A este rango de edad específicamente. El factor más que se le atribuye a este rango de edad tiene que ver principalmente con la madurez. Muy bien. En este caso, la madurez es un factor importante. Y fíjese que es un factor de riesgo muchas veces. Una persona que es inmadura, que no sabe la responsabilidad que tiene al conductor. Claramente que es un conductor que más siniestro provoca y que más fallece. Quiero hacer una diferencia con lo que dijimos al principio. En este caso, al principio de la lectura, yo dije que los jóvenes entre 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Pero aquí estamos hablando de una población en general. Estamos hablando de los conductores, de los acompañantes, de los copilotos, de los que van dentro de un vehículo, de los peatones, de los ciclistas, de los motociclistas, de todas las personas que componen el tránsito. ¿Muy bien? Entre 15 a 29 años. En cambio, en la estadística que estábamos leyendo recién, de 18 a 29 años, yo dije, son los conductores que más fallecen y que más siniestros provocan. Entonces, esta estadística, entre los 18 y los 29 años, corresponde solamente a los conductores. No a la población en general. Solamente a los conductores. Que no se lo olvide. ¿Muy bien? ¿Muy bien? Perfecto. Y considere los siguientes datos. Que el 79% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros ocurridos son por falla humana. Y los principales factores son la desobediencia a las señales del tránsito, que tiene que ver principalmente con el factor de la velocidad y el consumo de luz. El sistema segundo. Chile ha adaptado su política de seguridad vial desde el 1993 para reducir siniestros, respondiendo a nuevos desafíos como el aumento de ciclistas y vehículos con el objetivo de salvar vidas y disminuir lesiones graves. Desde el 2017, la Política Nacional de Seguridad de Tránsito se alinea con el enfoque Sistema Seguro, inspirado en la iniciativa mundial que se llama Visión Cero. Este enfoque sostiene que muertes y lesiones graves en el tránsito son inaceptables y busca diseñar un sistema seguro de tránsito que prevenga fatalidades y heridas graves en siniestros sociales. El cambio de paradigma reconoce que los seres humanos inevitablemente cometen errores. Por lo que se enfoca a mitigar los riesgos inherentes al tránsito en lugar de solo corregir los errores humanos. Las medidas se centran en diseñar un sistema integral que guíe y respalde el comportamiento humano, asegurando que los componentes del sistema trabajen en conjunto para garantizar la seguridad. Además, en caso de siniestros, el sistema está diseñado para que las fuerzas del impacto no supere los límites en cuanto al cuerpo humano puede soportar sin sufrir lesiones graves o la muerte. En este caso, ¿el sistema seguro de qué se trata? En otras palabras, el sistema seguro, en este caso, se comenzó a implementar en el año 2017, ya mediante una política nacional de seguridad que se llama Sistema Seguro. ¿De dónde se inspiró esta política nacional? Se inspiró de una iniciativa mundial que se llama Visión C. ¿Qué dice la Visión C? Dice que es inaceptable que las personas fallezcan en siniestros de tránsito. Pero también el sistema seguro asume y reconoce que las personas cometemos errores muchas veces. Y en base a esos errores, el tránsito tiene que estar completamente asegurado para que las personas no fallezcan en caso de una emergencia. Por ejemplo, una iniciativa del sistema seguro tiene que ver con que todas las calles, caminos y carreteras estén diseñadas de tal forma que puedan detener un siniestro de tránsito. Por ejemplo, estos lugares donde existen, también que es muy común para los camiones, que es cuando vienen con problemas en los frenos, donde tienden, hay partes en la carretera donde ellos suben, un lugar como con ripio, podríamos decir, donde ellos se les permite frenar de manera segura. También las barandas de contención, los límites de velocidad, las calzabas separadas, todos esos detalles de alguna forma claramente que ayudan a prevenir o si se generan siniestros, las personas no fallezcan tan fácilmente. ¿Muy bien? Eso es lo primero. Lo segundo, se debe informar a las personas. El sistema seguro también cumple con la misión de informar a las personas a través de lo que estamos haciendo ahora. A través de, por supuesto, la educación vial, que te permite también conocer los límites de velocidad, cuáles son los riesgos, por qué hay que conducir a la defensiva, etc. Todos estos detalles tienen que ver con la información que entrega el sistema seguro. Y también saber, aquí dice claramente, la responsabilidad compartida con la seguridad vial. Saber que existen sistemas de emergencia que tienen que funcionar paralelamente uno con otro. Por ejemplo, tenemos ambulancias, bomberos, carabineros, seguridad ciudadana, etc. Tenemos un montón de sistemas que deben actuar de manera sincronizada para poder atender a las personas que sufren los siniestros. Si falla uno, tiene que actuar el otro. En este caso, siempre tratando de prevenir la muerte de las personas. ¿Cuáles son los principios fundamentales y no transables de este sistema seguro? Primero, errar es humano. Los seres humanos, al ser propensos a cometer errores, pueden contribuir a la ocurrencia de siniestros de tránsito, como por ejemplo, errar es humano. Fragilidad del cuerpo ante un impacto. El cuerpo humano, por su propia naturaleza, tiene la capacidad limitada para soportar las fuerzas de un impacto antes de sufrir daños. Responsabilidad compartida con la seguridad vial. Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y utilizan las vías y los vehículos, así como entre aquellos que brindan atención después de un siniestro, para prevenir que éste resulte en muertes o lesiones graves. El sistema seguro en el tránsito. Para garantizar la seguridad de las personas, todos los componentes del sistema seguro de tránsito deben estar robustecidos. Si uno de ellos falla, las otras partes deben seguir funcionando para proteger, en este caso, a los involucrados, tal como se los había mencionado. Finalmente, hemos llegado a la normativa legal. La normativa legal no es necesario leerla, pero sí es importante que usted sepa de qué leyes rigen, por supuesto, la información que nosotros les estamos entregando. Un mapa conceptual de apoyo. Según los siniestros de tránsito, dice así, importancia del término, se dice que es un error llamarles accidentes, ya que estos no son azarosos ni impredecibles. Los factores de riesgo son por falla humana, principalmente el 90%. El consumo de alcohol, velocidad inadecuada, distracciones. Las consecuencias, pérdidas de vidas humanas, el impacto económico, costos materiales, costos humanos. El enfoque de seguridad, sistema seguro, claramente tenemos el sistema seguro y la visión cero, que tiene que ver con un diseño seguro para evitar lesiones graves o la muerte. Efectos negativos, el aumento de siniestros en lluvia, mayor riesgo en la noche, en relación con el tiempo al volante, afecta a toda la sociedad. Y las estadísticas, 3.000 muertes diarias a nivel mundial, principal causa de muerte en jóvenes. 82.000 siniestros anuales en Chile. 1.600 personas fallecen en Chile cada año. Y esto afecta, en este caso, el 2% del PIB en los costos. Producto interno bruto, el costo de un país. Y aquí tenemos un video de apoyo. Y finalmente, el test de la unidad. Vamos a hacer algo en preguntas. Ustedes me contestan en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Muy bien. Es un capítulo que es un capítulo bastante breve, pero quiero decirles que este capítulo es el capítulo más numérico que existe. Aparecen muchos números de estadísticas. Les sugiero, anote los números en una agenda o en un lugar que usted los pueda ver todos los días para que se los aprenda, ya que en el examen aparecen de manera textual. ¿Y bien? Entonces, hay que fortalecer el tema de las estadísticas en este caso. Vamos a ver la primera pregunta. Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para el peatón? A. La muerte. B. Lesiones y secuelas graves. C. Que resulte casi leso o con lesiones menores. En este caso, la respuesta correcta es la letra A. La muerte. ¿Por qué? Les recuerdo que un vehículo que circula a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir. En este caso, si se aumenta la velocidad a 65 kilómetros por hora, claramente que las consecuencias van a ser mucho más fatales. ¿Verdad? ¿Cuántos siniestros al año se registran en Chile? A. 35.000 siniestros. 20.000 siniestros. 45.000 siniestros. D. 82.000 siniestros. ¿Cuántos siniestros? Claramente, en este caso, es la letra D con 82.000 siniestros. Los siniestros de tránsito. A. Somos conscientes del problema pero no hacemos nada. B. Son un problema de primer orden. C. Se reducen con leyes más rígidas. D. Tienen como consecuencia solo la muerte. En este caso, claramente, es un problema de primer orden. Es un problema prioritario, en este caso, principalmente para los sistemas de salud. ¿Verdad? Es un problema muy, muy grande. Y por último, sobre la falla humana siniestro, podemos decir A. Solo es el 40% de los casos. B. Que representa cerca del 90% de los casos. C. No hay registro sobre el tema. D. Todos son por falla humana. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra B, que representa el 90% de los casos. Y eso es correctísimo. Muy bien. Claramente que es correcto. Perfecto, queridos estudiantes. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que mañana, bueno, hoy día a las 21 horas repetimos este mismo capítulo. Y mañana, a las 10 de la mañana, empezamos con videotés. A las 11 de la mañana, continuamos con el capítulo D. Los principios de la conducción. Y ese capítulo sí que es largo. Así que vengan preparados. Los que puedan leer ese capítulo durante el día para estar preparados para mañana. Créanme que les va a ser de suma ayuda. Muy bien. Ha sido un placer. Que tengan un excelente día. Que tengan una hermosa semana. Empecemos bien la semana. Y que les vaya súper, súper bien el día de hoy. ¿Ok? Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.